Muy buenas noches, me dispongo a hacer la presentación del avance de mi proyecto de grado y el título de mi proyecto es Influencia de la herramienta ExcelErne en el aprendizaje de la química en estudiantes de décimo grado, caso institución educativa de Martiño, Poneer Atlántico. El problema principal que se presenta en el aprendizaje de la química es bastante correlativo con lo que ocurre con la matemática debido a la baja motivación del estudiante en ciertas asignaturas. Se han visto casos, se han hecho estudios previos al uso de plataformas digitales, en específico la plataforma ExcelErne, se han obtenido excelentes resultados en la mejora del aprendizaje de la química. Bien, la pregunta de problemas es, ¿de qué manera la herramienta ExcelErne influye en el proceso de aprendizaje de la química de los estudiantes de décimo grado de la institución educativa de Martiño, ubicada en el municipio Poneer, en el departamento de Atlántico? El objetivo general es determinar la forma en que la herramienta ExcelErne influye en el proceso de aprendizaje de la química de los estudiantes de grado décimo de la institución educativa de Martiño, en el municipio Poneer, en el departamento de Atlántico. Los objetivos específicos, diagnosticar las características de aprendizaje de la química en el proceso educativo de los estudiantes de décimo grado de la institución educativa de Martiño. Segundo, diseñar contenidos y actividades didácticas de química de décimo grado utilizando la herramienta ExcelErne. Y por último, evaluar la influencia de los contenidos y actividades didácticas en ExcelErne en el proceso de aprendizaje de química de los estudiantes de décimo grado de la institución educativa de Martiño. Muy bien, el marco referencial es un marco teórico y conceptual de todos los conceptos relacionados con los componentes disciplinar, pedagógico y didáctico. El marco legal se tuvo en cuenta en el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia es marcado en la educación. La ley general de la educación también se tuvo en cuenta. y la ley 1341 del 30 de junio del 2009, que se refiere a la investigación, promoción y desarrollo de las tecnologías de información y la comunicación. Muy bien, la metodología propuesta tiene un enfoque mixto, cualitativo y cuantitativo. Dice, metodológico es cuasi experimental. La población y muestras es de 32 estudiantes que hacen parte del grado de la institución educativa de Martiño, institución de carácter público en el cuadro de Martiño, en el municipio de Ponera del Atlántico. El grupo de control está compuesto por 16 estudiantes del curso décimo A, y el grupo experimental por 16 estudiantes del grado décimo B. En el análisis de los datos se van a utilizar herramientas estadísticas como gráficos y análisis de correlación, estadísticas como la media y mediana varianza, y se implementa en una técnica especial llamada prueba de TED-STUDEN. Bien, este es el diseño metodológico lógico. El grupo de control por un grupo experimental se llevará a cabo un pre-test, luego una metodología 3, el grupo de control se seguirá con la metodología tradicional de enseñanza, mientras que el grupo experimental será expuesto a las condiciones de la aplicación de la herramienta Excel-Learn. Y por último se hará un cuestionario final, un post-test, donde se evidenciará si hubo o no influencia de la herramienta a través de la análisis de los resultados. La variable, la variable independiente, se utilizará como variable independiente bajo la dimensión del uso del CELERN con los recursos didácticos para el desarrollo de las clases. Y la dependiente se va a valorar la dimensión cognitiva, procedimental y atitudinal de cada uno de los estudiantes, de los grupos. Esta es la estructura pedagógica que se va a llevar a cabo y que tiene una descripción. La descripción de la secuencia didáctica será, se aplicará lo relacionado a función química, nomenclatura y relaciones químicas de los compuestos inorgánicos, haciendo uso de herramientas tecnológicas de diseño propio y de licencia de open source en la plataforma de CELERN. Se llevará una secuencia de retos, de retos mediante video aplicativo, juegos basados en retos, entre otras actividades, así como la implementación de una herramienta interactiva creada por mí mismo, donde el estudiante podrá elaborar su propia estructura, su propia nomenclatura y se utilizará también para realizar la evaluación. Aquí están los indicadores, los DBA, los estándares que se tendrán en cuenta para saber si el estudiante logra o no los objetivos. Muy bien, continuamos. Continuamos con... Perdón, el instrumento de validación, me olvidé quitar ese título. Y en verdad es la recolección de datos. Esto de aquí es la recolección de datos hasta el momento, los datos del pre-T, los resultados del pre-T, los porcentajes que se han obtenido hasta ahora. En el pre-T, el grupo de control y el grupo experimental, fue la evaluación que se le realizó. Aquí está la implementación de los gráficos. En Excel vemos el grupo de control en naranja y el grupo experimental en gris. Estos resultados son buenos porque aquí se puede hacer una comparación que tanto, si la influencia es positiva de la herramienta, entonces el grupo experimental que está en gris, que en este caso está bajo, es mucho más bajo, es un poco más bajo en porcentaje de aciertos, de preguntas que el grupo de control. Entonces, si la herramienta influencia de manera positiva, el grupo experimental debería superar muchísimo en el número de aciertos cuando se aplique la prueba final. Los protocolos de implementación de la propuesta pedagógica. Aquí está la página que se realizó. Un instrumento donde el estudiante arrastra los elementos químicos para formar su propio compuesto, dependiendo la función química que se le indique. Y entre otras herramientas, juegos como juegos de aburcados, una cantidad de herramientas que son muy útiles, lucigrama, sopa de letras. Tenemos aquí los estudiantes trabajando en dos sesiones. El grupo experimental. Y por último, los avances del diagrama, de acuerdo al diagrama de Gantt. Vemos que con respecto a la semana, a la fase 3, aquí se han avanzado dos semanas más. Se ha avanzado en cuanto a la implementación de la secuencia didáctica, que ha sido el trabajo que se ha llevado a cabo con los estudiantes. Y eso es todo. Muchas gracias. Tengan feliz noche.